He pasado el COVID dos veces, una la pasé en julio, por ese entonces no tuve apenas síntomas, solo perdí el olfato y el gusto. A los tres meses y pico yo me vacuno. Yo ya me quedo tranquila en principio. Pero poco después, a finales de diciembre, Laura vuelve a dar positivo esta vez por los síntomas que tiene, cree que de Omicron. Se convierte así en una de las casi 100.000 personas que han pasado dos veces la enfermedad en nuestro país. Una cifra que ha aumentado más del 600% desde que se detectó el primer caso de la nueva variante. Esta variante del virus tiene unas mutaciones que hacen que las defensas primarias de una persona, los anticuerpos, no sean suficientes para controlar la nueva infección. Entre el 5 y el 10% de los nuevos casos, dice, son reinfecciones. No me gusta tener miedo, pero sí que pienso que podría volverme a contagiar. Ya no se sabe, me he contagiado dos veces y estando vacunada... Que suceda dos veces la misma infección, la misma variante, eso es muy difícil. Puede ser que alguna persona puntualmente falle en sus defensas y pueda caer en la misma, pero es altamente improbable. Sin embargo, los expertos no descartan más infecciones con nuevas variantes. La buena noticia es que creen que pasarían la enfermedad de forma leve por la vacuna y por la inmunidad natural que ha generado su organismo las dos veces que han tenido el virus.